Música Ay, ya llegó mi comida Hola, buenas tardes ¿La comida que ordeno? Hola, buenas tardes ¿Y no te puedes quedar tú de postre? Cami, mira, tu papi puede tener amigas No ¿Y puede salir? No Ya te lo diste, mi amor Cuando tu papá trae el mismo color que la casa Pero no te rías porque tú traes lo mismo que las cortinas de la ventana Oye, disculpa ¿Sabes hacia dónde queda un oxo, güey? Un oxo, un oxo Y, güey Ah, ya, güey, ya, ya, ya Ya, si no A ver ¿Te vas aquí derecho, güey? Ajá, ¿para allá? Sí, güey Y luego a la derecha otra vez, güey Ajá Y luego subes tres cuadras, güey Luego bajas para abajo, güey Luego das vuelta en la manzana, güey Ajá Y luego otra vez para arriba, como No, güey, neta, no sé, güey No, ma Gracias, güey Sí, güey, de nada Oye, ma ¿Por qué tienes almohada ahí? Yo pensaba que el mañanero era un café con pan Y ahí me tienes diciéndole a todo mundo que me aviento uno diario ¿Este güey qué es? ¿Qué, güey? ¿Dónde va? A la tienda, güey Siempre mandan a lo más feo, güey Eh, güey Ve a la esquina porque con Panchito está cerrado Arre Oye, yo soy fea Escucha La verdad que me da pena decirte, pero Realmente Eres horrible Oye, amor ¿Es cierto que te dicen la mapacha? La mapacha ¿Sí sabes por qué? No Porque eres mamá, papá y la chacha Dale, viejo, dale, dale, dale Pístele No mames, güey Bájate rápido No mames Correle, güey, correle No mames Pero no está aún Dale, dale, dale Dale, dale ¡Pístele! ¿Por qué le pusieron p***os a esa tienda? ¿Qué no, dick? ¿Son p***os? Guay, hay duda Ay, mamá Qué bonito tu vestido ¿De dónde lo compraste? Qué bonito, ¿verdad? Te miras bien Te miras bien Fashion Yeah Es lo último en la moda, ¿verdad? Siempre ando bella Es lo último en la moda Es el último grito ¿Será? Porque viene con tu ventiladorcito ¿Cómo ventiladorcito? ¿Tienes roto de ahí? Es un p***o Oh, my God Es tu m***a Como ya no va a haber escuela Decidí exponer a la gente de mi salón Y a este m***a lo expulsaron por decir Chupo, m***o y despeluco a un profesor Por razones legales No puedo decir su nombre completo Es que este güey es así está bien p***o Pero así está viva Es quien digo que no No, m***o No, no, no No, m***o No, m***o No, m***o No, m***o No, m***o No, m***o Estás mexicano Si se pone p***o Y le dan ganas de manejar Si no quiere manejar Es gringo y se s***o Así de fácil Papito, ya viene tu papá Ve calentando la estufa, por favor Ok Hola, chiquitita Vienes por aquí muy seguido ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijo que calentara la estufa Que la prendas O sea Amor, amor, amor Te puedes ganar más de mil dólares En menos de lo que dure este TikTok Artista, que su nombre comience con C Carlos Rivera Ok, bien País, que empiece con A Argentina Ok, bien, bien, bien Ciudad, que empiece con P Puebla Puebla, bien, bien, bien Diez, diez, diez Presidente de México, que empiece con E Enrique Peña Nieto Planeta, que empiece con M Marte Animal, que empiece con T Tortuga Tortuga Ex, ¿qué más quisiste? Por mil dólares Ex Hola No, no estoy haciendo nada Aquí con mi amigo Alex Mi amigo ¿Quién? ¡Esposo! ¡Esposo Alex! Ya van muchas personas que me preguntan Que quién es la niña que sale en mis videos La niña que sale en mis videos Es la chacha No, soy su hija Es la que limpia la casa Soy su hija No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Hola chavos ¿Cómo están? Ya tomando y no consejos ¿Verdad? Sí, pues yo también fui chava Yo sé que en esos termos No traen ni tecito Ni starbus Yo cuando iba a la escuela Yo también me llevaba Una p***a guama Así Ay Perdón Sí Este Pero si por mí fuera Yo me tomo unos shots ahorita con ustedes Y los llevo Y jalamos A una party Jalamos Nosotros todos juntos Ya saben Como amiguitos Todos Jeje Pero no se puede Porque ustedes son mi responsabilidad Este Pero ustedes tomen mucho aquí Fumen mucho también Ya saben Nada más no me manchen los sillones Sí Este ¿Dónde me tomen? ¿O dónde me fumen? No, no, no Yo les dije Por educación Pero donde me tomen o me fumen Les llamo a sus papás Estás advertida Tomen mucho Fumen mucho Ya saben O está ahí arriba Los amo chavos Disfruten Su casa Sí, yo, sí, yo Sí, yo Arriba A manejar La Ya, ya, ya La escala Sa U Jumar, jumar, jumar U A Ay, aburé Anillo Tiffany Anillo Tiffany Anillo Tiffany Bodas, bodas Paquetes de bodas Es mucho Luna de miel en Dubai Luna Y los billetes Ok So, para los que me han estado preguntando Qué crema uso Este, es esta Eh, precios regulares de 300 dólares Pero, este, me salió a 275 Eh, vale la pena Yo no sé ustedes Pero, tipo, yo me lo he pasado súper a gusto En mi casa Toda la cuarentena Tranqui ¿Quién? Somos los de la Coppel No está la patrona No se encuentra la patrona Vuelvan otro día Les advierto que al que sorprenda copiando Le voy a recoger el examen ¿Hay alguna duda? Yo me sé todas las preguntas que están aquí ¿Te sabes todas, 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 todas las preguntas? Sí Lo que no me sé son las respuestas Bien ¿Hay alguna duda? Sí ¿Cuál es la capital de Francia? París Gracias Ma ¿Qué prefieres? Tipo, fiesta o viaje ¿Para mi cumpleaños o qué? Obvio, no, ma O sea, obvio para mis 15 ¿Fiesta o viaje? Pues no sé, hija Pues ¿Qué prefieres? No, pues yo por mí nada de eso O sea, yo prefiero un pastelito aquí en la casa Y cantando las mañanitas nosotros Jefa Jefa, la comida Sin cebolla, ¿eh? ¿Ya? Pienso irme a vivir solo Al cuarto de la azotea Ya nomás con que me lave Me planche Me sube el desayuno Y me prende el boiler Yo me las arreglo solo Faltaba más Pues si para eso tienes a tu madre ¿Cómo se llama esa canción? Y que pidiéndolo flip acá Pidiéndolo flip acá ¿Cómo se llama esa canción? Mándamela Si la tienes, por favor Pienso irme a vivir solo Pienso irme a vivir solo Gracias.